Organizaciones que tuvieran la posibilidad de ser proveedores de algún bien o servicio para los poderes, organizaciones autónomas, municipios o cualquier otro organismo público, pudieran acceder a un requisito en el mismo, en el cual se publicará, desde los datos que identifiquen al proveedor, su propietario titular o representante, los bienes y servicios que ofrecen de su puesto estimado, un historial en el cual conste en cuántos y en cuáles procedimientos de publicación ha participado, así como en cuáles ha sido ganador. Y adentrar ya lo concebiente a la estación en la que ganó un pacífico como mecanismo de seguridad para evitar la utilización de empresas fantasmas. Se requiere que los proveedores cuenten con la actividad mínima de un año en la prestación de servicios, de oferte y estadísticamente sustituida. Dicha base de datos de la seguridad pública y de base de sustentabilidad en Internet, incentivando y contrarreciendo la transparencia del Estado. De esta forma, el compartir información fidedigna de las administraciones y proveedores que han desempeñado en el convenio en plazo de trabajo podrían ser compartidas por otros clientes públicos, además de garantizar que la elección del proveedor será pegada a la ley, se estarían respetando los principios de economía, eficiencia y eficacia y pasarle a la idea de que según las mejores condiciones para el Estado, desde el punto de vista práctico, se trataría de hecho cuando fuese un instrumento de plazo de consulta para cualquier persona. Como anterior, la presenta iniciativa da paso a fortalecer la legislación de establecer la máxima publicidad o mecanismo para combatir la condición y fortalecer la vigilancia regional con información pública y pública de fiable y actualizada para lograr que los procesos de adjudicación sean con las mejores posiciones de contratación, incentivando el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 16, 16, paz, justicia e instituciones sólidas de la JETA 2030, particularmente en su JETA 16.5 y 17.6, que señalan que 16.5, dice la LUCI, considerando que la corrupción y el soborno en todas sus formas, la 16.6, refiere crear algunos niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. De esa forma, se busca favorecer la relación de cuentas y participación ciudadana en el término del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dice, un gobierno que rinde cuentas es responsivo, sienta las bases para que las comunidades y mercados se enfrenten a los retos cambiantes del mundo actual. La evidencia indica que donde los gobiernos interactúan con la ciudadanía y la sociedad civil es activa, hay mejores resultados en la entrega de servicios públicos, la eficiencia de los soldados públicos y la lucha contra la corrupción.